Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la rueda de prensa de Diego Pablo Simeone. Pedir la palabra y después a mi micrófono para hacer todas las preguntas. Por allí, Ainhoa, si quieras. Hola, Diego Ainhoa Sánchez para Radio Marca. No sé si tú te esperabas a este Fútbol Club Barcelona y que el partido se diera así. Bueno, yo creo que pudimos hacer un muy buen partido. Pudimos aprovechar el jugar en bloque ordenadamente y hacer una transición de ataque y defensa muy bueno. Ellos han tenido una buena posición en el primer tiempo con mucha gente por dentro, buscando hacernos daño, pero nosotros nos cerramos bastante bien y obviamente impusimos el partido que queríamos hacer y por eso nos llevamos una victoria sobre todo muy importante. Sí, Cholo, aquí Antonio Ruiz, Cadena Cope aquí a la derecha. Hoy el equipo ha recuperado la intensidad y ha cambiado ese arranque en medio dubitativo que hubo en algunos partidos anteriores. Hoy ha ido a por el partido, ha salido todo bien, se ha asociado muy bien en ataque, Joao Félix, con todos sus compañeros. Ha salido todo a pedir de boca. ¿No esperabas que fuera así? No sé si fácil, pero tan corrido. Bueno, la verdad que cuando llegábamos al estadio en el autobús y veíamos ya que la cantidad de gente había aumentado debido a que hoy podía estar el 100% de público en el estadio después de un año y medio, que no los veíamos, llegar al estadio, entrar al estadio, una emoción tremenda. Volver a ver este estadio lleno es maravilloso. La gente cantó todo el primer tiempo, estuvo muy cerca del equipo y se hizo sentir en el partido. Y por suerte le pudimos devolver en juego, en trabajo, en una gran victoria, porque el Barcelona siempre es el Barcelona y ganamos un partido muy importante. En el centro, Javier. Hola, míster. Buenas noches. Enhorabuena por el triunfo. Hoy se han cambiado las tornas. La primera parte... Que digo que hoy se han cambiado las tornas de otros partidos, que en la primera parte siempre lo pasaba muy mal, el equipo estaba por debajo de su nivel y, sin embargo, yo creo que hoy ha sido al revés. La primera mitad ha sido muy buena. Quizás la diferencia amplia en el marcador ha relajado un poquito. No sé si a ti te ha gustado mucho ese rebaje de intensidad en la segunda mitad. No sé cómo lo has visto porque en la segunda parte es verdad que el Barça no hacía ocasiones, pero ha tenido mucho la pelota y ha generado ahí ocasiones. Bueno, ocasiones no, porque no han generado, o crearon o no, decidiste. Sí, te entiendo. Yo creo que los dos tiempos fueron iguales. Ellos tuvieron mala pelota los dos tiempos. Nosotros en el primer tiempo la transición defensa-ataque fue muy buena y por eso generamos lo que se generó en el primer tiempo. En el segundo tiempo no se logró esa misma transición de defensa-ataque de la misma manera. Hubo una buena jugada entre Suárez y Joao, si no me equivoco, y entre Griezmann y Correa que pudo haber generado peligro, pero no tuvimos continuidad en la transición defensa-ataque en el segundo tiempo. Está claro que ellos tienen muy buenos futbolistas. Es difícil quitarles la pelota porque hacen una posición con mucha gente en medio donde siempre tienen uno para asociarse, pero lo más importante era cubrir el arco, cubrir el área, cubrir los centros y creo que eso se trabaja muy bien. No tengo ninguna duda que tenemos que seguir mejorando. Fue un paso mejor de estos últimos que hemos dado y, bueno, eso nos pone contentos. Pedro. Hola, Diego. Pedro Follana, aquí arriba, en directo para Carrosel Deportivo. Oye, aquí. La verdad es que veníais de siete partidos consecutivos sin poder marcar goles en la primera parte. Hoy se ha visto un equipo completamente diferente en la salida. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué hoy sí se puede ver este Atlético de Madrid y otros días parece que es todo lo contrario? Bueno, el rival era diferente. Hoy nos encontramos con un rival que propuso desde el inicio del partido una buena posición, una tenencia de pelota, porque la primera parte del partido ellos tuvieron mucho la pelota y nosotros desde el orden fuimos encontrando el partido para, como siempre sucede, los espacios poder aprovecharlo. En otros partidos no nos tocó la misma situación porque los equipos evidentemente se nos han refugiado más bajos y nos ha costado mucho más esas posibilidades de generar lo que te estoy contando. Carlos Fernández para Diario Marca. Yo te quería preguntar por Joao Félix. Durante la temporada pasada tuvo momentos muy buenos, otros en los que fue más intermitente. Siempre en la rueda de prensa nos has hablado de la continuidad. Lleva varios partidos ya, Milán, hoy, la semana antes contra el Atlético también cuando entró y contra el aeropuerto. ¿Qué esperáis de Joao esta temporada? Bueno, ya contarles lo que espero de Joao ya lo repetí un montón de veces. Cuando terminó el primer tiempo, me acerqué a él y le dije, lo que necesito de vos es lo que estás haciendo. Lo que hizo en el primer tiempo es lo que necesitamos de él, porque eso es él. Giro y ataco, giro y propongo ser determinante. Tiene entre él Correa y Lemar, un giro, y Griezmann también, un giro para adelante que es muy difícil de controlar. Y cuando están rápidos y obviamente con ese afán de ir a hacer daño en el primer control, para los rivales es muy difícil controlarlos a cualquiera de los cuatro que te comenté. Hola, Diego Belén Sánchez para Jugones. Justo te iba a preguntar eso, porque has dicho varias veces lo de la transición, defensa, ataque. ¿Cómo han aprovechado de bienes esos espacios, el tridente Suárez, Lemar y Joao sobre todo? Que me valores específicamente el trabajo de Lemar y la personalidad que ha mostrado Joao. Joao me gustó mucho en el partido anterior, por eso jugó hoy, porque entró en un partido difícil y mostró situaciones de las que necesitamos de él, control y giro. Veo el pase que le da Suárez que cabecea afuera contra el Milan en el segundo tiempo, el tiro de media distancia, los cambios de paso que tuvo, más allá de que teníamos uno más. Me parecía que para este partido podía repetir lo que él tiene. Lo hizo y respondió a lo que necesitamos de él, como le comentaba al colega. En cuanto a Lemar, y yo a mí me pone contento cuando los futbolistas trabajan, 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 mantienen la regularidad que tuvieron la temporada pasada y le agregan lo que lo va a ser diferente, que es hacer goles. Cuando se plantó mano a mano con el arquero dije, por favor, hacelo. Y la verdad que me pone muy contento por él, sinceramente, muy contento. Hola, Mister, aquí Marta Ramón en directo en RACU. Gerard Piqué ha dicho al término del partido que podrían haber estado jugando tres horas más y que el Barça no habría marcado ningún gol. Este Barça que ha visto hoy es el más débil contra el que se ha enfrentado usted como entrenador del Atlético de Madrid y por qué cree que el Barça tiene tantas dificultades. Bueno, primero, nunca opino de lo que opinan mis colegas o los futbolistas. Es una opinión de Piqué y es respetable. Nosotros es el primer partido que jugamos sin Messi. La verdad que la posesión en consecuencia, si me pongo a comparar en los partidos que hemos jugado en contra de ellos, yo creo que no varió tanto. Lo que pasa es que Messi es diferente y hoy no está. Última pregunta, Miguel. Hola, Diego. Miguel Ángel Moreno de la Agencia EFE por aquí a su derecha. Te quería preguntar, en esta competencia que hay entre los delanteros, ¿ahora mismo la pareja Joao Suárez es la que más te convence por lo que estás viendo? A esta hora, a esta hora, a esta hora, no podemos dejarnos llevar solamente por un partido. Correa lo hizo muy bien en Alavés. Ustedes siempre destacan lo importante que es Correa para nosotros y yo soy el primero que siempre lo he valorado, más que ustedes. Y ni que hablar, el momento de Griezmann que volvió a marcar en un momento importante de la Champions el otro día y hoy le tocó entrar pocos minutos, pero tenemos futbolistas importantes. Ojalá que ellos puedan entender y aceptar que la diferencia será esa, que podamos ser un grupo para ser un equipo. Por fin está la rueda de prensa. Muchas gracias, Diego. Gracias. Gracias.